En este capítulo estaremos viendo que Misael estaría visitando a Bruno en la cárcel y Misael se encuentra muy furioso porque piensa que fue Bruno quien acabó con la vida de Mónica, pero Bruno le estaría diciendo a este que él no fue quien la mató, que busque el verdadero culpable, pero vemos también que Elena se estaría enterando que Bruno está detenido por la muerte de Mónica, pero veremos que Sandra se encuentra ahí y termina cayéndole una bandeja que tenía en la mano cuando escuchó esta noticia, veremos que el Brian se encuentra en la hacienda y estaría llamando a sus secuaces para decirle que hay muchas cosas que robar en este lugar, pero vemos que Lucas está ahí escuchando la conversación del Brian con sus secuaces, También estaremos viendo que Misael estaría llegando a recesión, de donde vive Bruno, le estaría preguntando a la recesión si esa noche notó algo extraño, pero este recuerda que una persona entró a entregar una pizza, pero Misael le estaría pidiendo los videos de seguridad, ¿Tú crees que Misael se estaría dando cuenta quién fue el verdadero culpable? Quiero que me lo dejes en la carta de los comentarios, así que no olvides suscribirte a este canal y dejarnos tu like.